Las investigaciones, sí, todo parece indicar que hay alguien que tuviera, o tuviera algún otro tipo de neto, o lo que me informan, hay antecedentes penales, sin embargo, tenemos que ser muy expertos, tener que esperar a que terminen las investigaciones, este tipo de cosas no deben de seguir sucediendo, y es lamentable.